Licenciado Óscar González Yañez, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Aquí estoy a tus órdenes. Hoy nos enteramos, señor candidato, no sé si decirte candidato o excandidato, ¿cuál es la figura que prevalece? Jurídicamente candidato, políticamente excandidato. Bueno, hoy nos enteramos de que te bajaste de la contienda, de que le cediste las preferencias de aquellas personas que han confiado en tu persona, en tu proyecto. En este mismo espacio platicamos en varias ocasiones de tus propuestas, nos habías dicho que ibas a llegar hasta el último, y este hasta el último es 10 días antes de la contienda y te bajaste. ¿Nos podrías decir a la audiencia, a aquellos que confiaron y confían en ti, cuáles son los motivos de esta decisión? La idea es sumar esfuerzos entre Delfina y Óscar González. ¿Y por qué no Delfina declinó por ti? Porque el análisis que hicimos es que era más fácil sumar, era más fácil que el capital político, Pero Delfina está muy golpeada, está muy acusada, a lo mejor si pudiera ganar las elecciones va a ser impugnada y en un momento determinado hasta acciones penales pueden haber en contra de ella y Andrés Manuel López Obrador. ¿No eras tú un candidato más confiable? Bueno, yo creo que sí, yo creo que es un candidato confiable, me queda claro que en el caso de ella, bueno, que tiene algunas cosas que hay que todavía tiene que resolver, pero en este momento lo importante es ver por el bienestar de los mexiquenses, ¿no? Esa fue la razón fundamental por la cual nosotros tomamos la decisión de sumar estos esfuerzos, ¿no? Mira, el día de hoy inclusive en comentarios en la noticia con ABC Radio, con Carlos Ramos Padilla, con Miguel Ángel López Farías, nos estaban llegando esas preguntas que te voy a hacer. Dice una de las personas, el PT es un partido que trae poco porcentaje de votación, ¿no se podría perder el registro del PT con eso que están haciendo de declinar? No, no está en juego el registro, el registro se pone en juego cada tres años, en consecuencia es el día 15, el año 15, el año 18, el 21, no está en riesgo el registro del Partido del Trabajo, en consecuencia nos permite tener más flexibilidad para poder hacer un acuerdo político, ¿no? Por supuesto que ya no habrá cierre de campaña como partido político y tú como candidato, ¿te vas a sumar al cierre de campaña que va a ser Delfina y Andrés Manuel López Obrador? Estaré el domingo, el domingo por la mañana en el Zahualcoyos, conjuntamente con, me parece que va a asistir Andrés Manuel, y estaré allí junto con una buena cantidad de militantes, de testistas del Estado de México, que quieren participar en este proyecto. Pues mira, que nos apena mucho, realmente en lo personal, siento, pues siento nostalgia, ya no utilizar otra palabra, el hecho de que hayas declinado, porque en el Partido del Trabajo, en el Estado de México, se veían muchas posibilidades de generar un cambio, pues qué lástima que no pudiste ir solo, Oscar González. Pero de todas maneras, desde ese espacio te mandamos un abrazo muy fuerte, y están abiertos los micrófonos, no sé si la próxima semana podamos platicar, después del cierre de campañas que tengan los demás candidatos, comentar contigo sobre los cierres de cada uno de los candidatos, de cómo lo ves y cuál es tu óptica. Con todo gusto, con todo gusto, nosotros vamos a ir canalizando nuestros esfuerzos, a nuestro gran compromiso, que es buscar un mejor bienestar para los mexiquientes, y agradezco tus palabras, y agradezco mucho a la gente que ha confiado en nosotros, y les pido que siga confiando, que nosotros lo único que estamos buscando es que nuestro querido Estado de México esté mucho mejor cada día, y que esta decisión que tomamos, siempre piensen que está pensada y fundada en el bienestar de los mexiquenses. Te agradezco muchísimo, licenciado Oscar González, el que nos hayas tomado la llamada para expresar los motivos por los cuales te bajaste de la contienda. Bueno, ahí está. A tu orden.